El partido ha tocado la pelota hacia atrás, el equipo italiano ha recibido Conti, es quien trataba de enviar sobre Antoñoni, sigue Conti, ha cortado el equipo polaco, ha habido falta, clara falta de Conti. El gigantesco árbitro francés no ha dudado en señalar y contraataque del equipo polaco, Halota, ha combinado con Iván, no ha salido la pelota, dentro, atención, Halota, Boniek, tira de Boniek, fuera. Que bien ha basculado Boniek, hasta colocar ese chute raso y colocado, que ha salido muy cerca del poste derecho de la meta que defiende Sob. Gentile, muy adelantado durante todo el encuentro Gentile. Cabrini, ahí está luchando Sobti, enviando hacia atrás, está jugando bien ahora la selección italiana, Tardelli, atención, es Graziani, qué oportunidad, qué oportunidad ha tenido Graziani. Conti, el público italiano, situado cerca de donde nos encontramos, ha dado un salto, gritando ya prácticamente gol. Ahí está jugando Conti, entra Conti, mete la cabeza a Rossi, qué oportunidad, señoras y señores. Centro de Rossi, perdón, centro de Conti, y el que metió la cabeza fue Kodovacic. Conti, y el marcador sigue incierto, Graziani, Conti, le quita la pelota, en falta, Mayensky, su marcador, y el árbitro lo señala. El público neutral, es decir, el público gallego, silba esta decisión del árbitro por entender que Mayensky se había llevado perfectamente la pelota. La verdad es que podía haber duda y el árbitro se inclinó por señalar falta contra el equipo de Polonia. Es Cabrini quien va a actuar el lanzamiento. Atención a Graziani, le ha quitado los panas, la pelota de la cabeza. Balón para Cabrini. Rossi. Antognoni. El balón ha podido recogerlo Graziani, pero ya iba excepcionalmente fuerte e impulsado por un jugador polaco a corner. Mirartic, dando instrucciones, atención al lanzamiento de esquina. Alta Graziani, debajo atrás, Colovati. Atención todavía, pegado en el larguero, el lanzamiento de Tardelli. Colovati y luego Tardelli han podido batir la meta de Polonia. Minuto 36 de la segunda parte. Colovati primero y luego Tardelli. El lanzamiento de Tardelli lo devolvió el larguero. Qué ocasión, señores, en el minuto 36 de Italia. Antognoni, cae Antognoni, ha resbalado. No se entiende, mete el pie falosa hacia atrás. Ahí sale el equipo polaco y evidente cansancio en algunos jugadores italianos que ya no vuelven, que se quedan. Ahí está Escuda, el capitán. Sale desde atrás Tardelli. Tirea, el árbitro de este momento, señores. Indica el final del partido al que se llega con Italia cero, Polonia cero. Comienza el encuentro Perú. Comienza el final del partido. Gracias.